¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Julio y estamos hablando de Pioneer Surviving Desolation, o lo que viene siendo, creo que son las pioneras sobreviviendo a la desolación. Un nuevo juego en Islas es de supervivencia, de gestión de estrategias de construcción, de bases de exploración y de rol en el espacio de enero de 2023, que va a poderlo disfrutar un ratito junto en el canal y me ha contado un poquito de qué va. Dice, una profunda e innovadora experiencia de simulación de supervivencia espacial. Dice, construye tu estación, gestiona tu tripulación y explora el peligroso entorno de la luna de Júpiter. Dice, será lo suficientemente valiente para sobrevivir. Como digo, es un nuevo juego de construcción en el espacio, la acabo de abrir y del tirón. A ver, pon aquí nueva partida, pues venga. A ver, dice, puede hacer que los pioneros coman o duerman con un clic derecho sobre los mismos. Puso una tecla para continuar. Para empezar, pulse tecla cualquiera. ¿Qué tecla será esa? A ver, la Tierra 2084, bien. La megalópolis se asfixia en bajo un espeso montón de contaminación, pero lo que preocupa a los gobiernos del mundo es la escasez global de recursos. Para que la humanidad se quiera siendo, las multinacionales de la energía llevan a cabo una carrera espacial. Están poniendo en marcha grandes proyectos de exploración minera en todos los rincones del sistema solar. La misión IO-1, dirigida por Octal Corporation, en la que descansa la misma más esperanza. 15 ingenieros espaciales saldrán de la Tierra. Si los subtítulos no van más despacio, me parece a mí que me han enterado de una puta mierda. Pero bueno, le dais a la pausa y lo laéis. A veces va muy lento y a veces va muy rápido. No hay un término medio, tío. Pero bueno, las cosas como vos. A ver, nave espacial, colonización de planeta, porque la Tierra está full superpoblada. Y ya está, básicamente, Octal. La música la he puesto bajita al 30%. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer aquí? Hola. Por lo menos los tiempos de carga de momento no van siendo muy pesados. Estamos en esta cápsula, ¿no? ¿Lo puedo mover? Sí. Vale, con WSD puedo mover. ¿Qué hay que hacer aquí? Calibación del sistema de navegación. ¡Coño, está doblado! Bien. Ya he mirado en todas direcciones. Con la rueda del ratón. Vale, ya lo he hecho. Parte del equipaje se ha desperdigado durante el crash. Recupera lo que puedas. ¿Durante el crash? Era durante el impacto, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que coger? ¿Se puede saber esto de aquí? Vale, tengo que seleccionar al colega y irme para acá, ¿no? Presionar. Venga, tírale. Vale, aquí hay una caja de loot. Compuestos de carbono. Son perfectos para rehabilitar la estación. Los añado a tu interfaz. Venga. ¿Y qué hay que hacer? Pero, chicas, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Es que hay más cosas. Roger. ¿Hay algo? ¿Qué es esto? Me coge fragmentos. Vamos a darle un poquito más de velocidad, porque el chaval va de aquella manera. Enhorabuena. Ha recuperado un fragmento de la lanzadera. Vale. ¿Era qué? Jour 1. O sea, día 1. Está en francés. ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Callar. Inspecionar. Vamos a darle velocidad. Va con un poquito, padre. ¿Dónde está? Va por ahí. Vale. Me han dado cuatro reacciones, 18 nanotubos de carbono. Vale. ¿Y la nave no la puedo lootear? La nave está hecho una puta mierda. En la baliza no hay nada, ¿no? Ah, por aquí se va de madre. Perdiendo señal. O sea, no me puedo retirar mucho. Acá hay una cápsula. No podemos inspeccionarla. Venga. ¿No te puedes llegar? ¿Veis? Que hay resto, pero por aquí en el tío no puedes subir. A no ser que el tío pueda subir por aquí arriba. Venga, mueve el culo. Detecto la huella digital de un superviviente en una colina cercana. Prepárate para saltar. ¿Y cómo salto? Prepárate para saltar. ¿Cómo que no es posible? ¿Y cómo salto? Detecto. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo puedo saltar, tío? Tener la mejor idea. Movimiento de adicaciones, movimiento de adicaciones. Parte del equipaje se ha desperdigado durante el crash. Recupera lo que puedas. Sí, pero ¿cómo es para saltar? Acciones especiales, aquí. Detecto la huella digital de un superviviente en una colina cercana. Prepárate para saltar. Ah, tengo que darle a saltar, saltar. Tengo que saltar, tío. Tengo que saltar, tío. Tengo que saltar. Tengo que saltar. Especcionar. Venga, hay aquí. A Ryan Stefferson puede despertarlo. O despiértalo, coño. Ahora puedes confiar en las habilidades de cada uno de los tripulantes. Presta atención a su organización. Sí, ¿y ahora qué? Este se llama Ryan y este es Jared. Sí, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Lo selecciono los dos? No puedo. No puedo. ¿Y dónde tenemos que ir? Aquí hay más cajas de luz. Es decir, imagino que tendremos que ir para allá. Y por aquí. A ver. ¡Uh, fumado! ¡Tírale! ¡Charlar! Me van a charlar los dos, tío. En el planeta, ¿en serio? A ver, saltar. Venga, salta. Y ahora tú. Saltar. Eso es, muy bien. Ahora tenemos que tirar para acá, ¿no? ¿O por dónde? Por aquí. Venga, dírale tú también. Venga, es correctito. Eso es. Ahora para acá. Tú, para acá. Equipos valiosos se dispersaron cuando la nave chocó contra el acantilado. Recógelos. Equipos valiosos. Perfecto. Presionar. Equipos valiosos. Equipos valiosos. Aquí movida. Perfecto. Este equipo sin duda será útil. Eva, Eva. Equipación de Jared. Pero corre, coño. Pues estoy inspecionando esta porquería. ¿No? Inspecionar. Vale, débatelo todo. Eso es. Ahora tenemos que tirar. Hay algo allá arriba. Es que hay una nave o algo. Lo que pasa es que esto está más oscuro que el competente. Mira para allá. Se aproxima una tormenta electromagnética. Hostia. No pierdas el tiempo y ve a la estación. A eso voy, tío. Lo que pasa es que los colegas van de aquella manera. No me puedo meter aquí dentro. Y me metan en la estación. ¿Por aquí? Corre. Entra por la esclusa principal. Entra. Tú también, entra. Excelente. Ya es hora de despertar a este trasto. Vale, se puede girar. Se puede rotar. ¿Por qué no se mete el pavo, tío? Espera al ascensor. Vale, ya está. ¿Ya? Ya está. Ya estamos en la estación. ¿Y ahora qué? Día uno, un paso más hacia el infierno. Vale, ya tenemos que ir. Porque el pavo está a 18 grados y necesita oxígeno. Va para el mar. No hay una estación de oxígeno aquí. Poner en marcha el reactor. Están 2% de oxígeno. ¿Sabes lo que te digo? El otro está más. ¿Dónde está? Aquí. Puedes darle oxígeno a tu colega. Va para el mar. Reactor de fusión, ok. Sistemas de vida, ok. Transferencia de IA, ok. Para empezar a ampliar la estación, utiliza la terminal de control de Maggi, tu robot de impresión 3D. Esto es para el oxígeno, ¿no? Recupera el oxígeno aquí, tío. Necesita electricidad. Venga, métete dentro, coño. Alimentación de electricidad. Pero, tío, si se va a morir sin oxígeno, colega, es este, ¿no? Pon. Reactor. Aquí ponía oxígeno, no me jodas, tío. ¿Esto qué es? Un terminal. Actividad. A ver, ¿quién es el que está chunguele de oxígeno? ¿Este, no? Este. Mira para acá, coño. Terminal de bloque. Traje EVA. Estación de CO2. No translation. Compresión. No puedo meter el oxígeno. Vale. ¿Esto qué es? Estación de relleno de... Rellenar oxígeno. Vale, me he podido rellenar el oxígeno. Perfecto. Ahora te toca a ti, fiera. Vamos. Oxígeno a tope. Deja salir a tu colega. Anda. A rellenar oxígeno. Ahí. Bien. Ya tenemos el terminal puesto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Que me lo diga el robot. A ver. Traje EVA. Guarda y guarda los trajes EVA antes de continuar con el protocolo de entrada. Los trajes EVA. Traje EVA. Ah, ¿tengo que meterlo aquí? Equipar el traje. ¿También te tienes que equipar el traje? Equipar traje. Traje EVA. Vale, ya se han quitado el traje. Perfecto. Ya le doy, Ryan. ¿Y ahora qué? Recarga y guarda los trajes EVA antes de continuar con el protocolo de entrada. Y si ya lo hemos guardado, ¿y ahora qué? Sure. Terminar en bloque. Traje EVA. Estación de relleno. Traje EVA, traje EVA, traje EVA. Sí, pero ¿qué tengo que hacer con los colegas, tío? Comer un snack. Dormir aquí. Este no tiene nada que comer. ¿Para qué sirve esto, tío? Terminar de bloque. Estación. No traslecho. Vale, el generador ya está activado, pero no sé qué tengo que hacer. ¿Esto qué es? Almacén. ¿En el almacén qué hay? En el almacén no hay nadie. Botas magnéticas y no sé qué. No sé dónde tengo que ir. ¿Esto qué es? ¿Electro qué? Electrolizador. Ni, ni. No tengo ni idea de qué es que hacer ahora. A ver, pasamos así, hacemos así. Y pimpa. Como les digo, lo más tranquilo es que estés de Payone. Está guapo, tío. Juego de estrategia en el espacio. Estamos aquí en una estación espacial. Como digo, el juego está muy bien. Así que de verdad, muchas gracias a la victoria del juego. Pues gracias a ellos, lo hemos podido disfrutar de ti, aunque sea todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido estar por ver si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las voy a dejar por aquí. Si de verdad podéis estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.